El Rubin Kazan se entromete entre Joao Mario y el Betis. El club verde y blanco mantiene varias opciones en el mercado para completar su plantilla, pero podría perder a uno de sus objetivos más interesantes. Según afirma, la Gaceta de lo Sport Joao Mario, 25, podría marcharse a Rusia. El centrocampista del Inter está en la agenda del Rubin Kazan, que ha acelerado las negociaciones para hacerse con sus servicios y estaría cerca de conseguirlo. Al Betis ya se le complicó la llegada de Joao Mario. El mismo Serra Ferrer explicó que la situación con el jugador era difícil y que el Betis estaba lejos de asumir una operación de ese calibre. El conjunto andaluz quiere al Internacional portugués como cedido, pero el Inter solo contemplaría una venta por 30 millones de euros. Quique Setién, entrenador del Betis, aseguró que Joao Mario no es el único que quiere irse al club verde y blanco.